Tú no sabes quién soy yo No sé quién eres tú Y en realidad, quién sabe que somos los dos Y yo, como un secuestrador Te persigo por... Mi grupo está conformado por Lady Diana Ospina, Lady Madrid Reyes, Estefany Bota y Daniel Guarnizo Nuestro experimento está basado en cómo están hechas las pilas Y ahora, a continuación, mi compañero David nos va a explicar Buenas, nuestro experimento es sobre la pila Pero les voy a mostrar la institución educativa a nuestro guillo en lo que está basado Nos muestran cada uno de sus salones y sus bloques Y nos dicen que el colegio no es tan obreo como algunos estudiantes piensan Bueno, ahora sí la pila La pila posó un método positivo Alrededor de él posee una capa de aire y una mezcla de carbono y hidróxido de magnesio Alrededor posee una pasta de cloruro, de amonio y cloruro de zinc Con un separado Y arriba tiene una capa selladora Lo cual va por el interior de la pila Y por la parte de afuera Posee una puerta protectora Como pueden ver, esta es la pila A continuación, mi compañera Alex y Joana Espina les voy a explicar sobre el funcionamiento de la pila Buenas, yo les voy a explicar en sí en qué se basa nuestro experimento Nosotros cogimos la institución de Cateaca con nuestro ujillo y le agregamos unos bombillos para que se viera más iluminado Podemos ver que cada bombillo posee 0.6 voltios Así que todos los cuatro juntos son 2.4 voltios Esta pila contiene 1.5 voltios ¿Eso de qué depende? Depende de las sustancias que se le ha agregado Que son tres fundamentales La glicerina, el dióxido de manganeso y el carbón En el lado negativo se encuentra el carbón Y en el lado positivo se encuentra la glicerina y el dióxido de manganeso Revuelto y así posee energía Que es cuando se las transmite a los bombillos Mi compañera Lesslie Madri le va a agregar algo sobre la pila Buenas, hoy les voy a hablar sobre la vida útil de las pilas Hay pilas que son recargables y otras que no son recargables Como estas, estas son no recargables Y hay pilas que tenemos que son recargables y se puede recargar con un aparato Podemos ver que acá está la parte negativa y la parte positiva de la pila Ahora les vamos a mostrar cómo funciona el experimento Cogemos la pila y en el lado negativo Que es este, lo ponemos encima de este cablecito Que está aquí uniendo los bombillos De ahí cogemos la otra pila también con el lado negativo encima Juntamos los cables Y podemos ver cómo los bombillos encienden Bueno, esto fue todo y nosotros nos queremos despedir Adiós 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 ¡Gracias por ver el video!